Música Música La placa dice El reconocimiento al hombre Más longevo de Puerto Real del año 2023, Ángel Benito Rabanillo, nacido el 14 de septiembre de 1922 Día Internacional de las Personas Mayores, felicidades Aplausos 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 Oye, oye Están aquí con nosotros No lo olvidéis nunca Gracias Voy a participar Aunque ha sido todo un poquito a la ligera Pero vamos Con lo que tengo Creo que usted lo agradecerá Aplausos Noches y meses Desde aquí Damos las gracias A Joaquina de Bedruna Que cuidan Que cuidan A los mayores Con tanto amor Y ternura Celebramos Este día Poniendo un grano De arena Que con nuestra Solidaridad Se arreglen Algunos problemas Cuando termine este día Y todos los venideros Contarán con nuestro apoyo Y Puerto Real Estará siempre Unida A sus abuelos Nunca estarás solo Abuelo Yo te quiero No pienses en la muerte Que aún está lejos No llores Abuelo Que todavía nos esperan Momentos buenos Mañana si quieres Vamos a dar un paseo Que te cansa Nos sentamos Y charlamos De tu tiempo Ya no te sentirás solo Porque yo te necesito Necesito de tus besos Y también de tu sonrisa Para sentirme vivo por dentro Porque yo también llegaré A ser viejo Esa sonrisa me gusta Sonreír no tiene precio Que mañana te sientes triste No te importe Yo lo entiendo Pero ya no estarás solo Abuelo Yo quiero escucharte Y juntos nos reiremos Que quieres rezar un poco Yo rezo contigo Abuelo Fíjate todas las cosas Que podemos hacer juntos Y aún tenemos mucho tiempo Que la gente no te entiende No llores No llores abuelo Que yo te quiero Porque para mí mi abuelo era Bueno Mi querido abuelo Cabellos finos como la seda Cabellos blancos como la nieve Donde yo hundía mis dedos Nunca podré olvidar el cabello de mi abuelo Tenía los ojos azules como el cielo en primavera Tan blancos y cristalinos como el rocío que cae en estas noches serenas Tenía una dulzura Era por todos queridos Dejó su huella marcada en familiares y amigos Cuidaba a sus animales Gallinas, patos, conejos Y tocando su silbato Venían todas las palomas como caída del cielo Es tan inmenso el cariño Que yo siento por mi abuelo Que hasta el final de mis días Yo los seguiré queriendo Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Y es una carta de amor Que se lleva el viento Pintada en mi voz A ninguna parte A ningún buzón No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Perdóname si Hoy busco en la arena Una imagen bella Que arañaba el mar Si alguna vez Fui un ave de paso Lo olvidé Para mirar en tus brazos Si alguna vez Fui bueno y fui venido Fui un heredador En tu cuello y en tus senos Si alguna vez Si alguna vez Fui sabio En amores Lo aprendí De tus labios Cantores Si alguna vez amé Si algún día Después de amar Amé Fui por tu amor Lucía Lucía Los recuerdos Muchos recuerdos Son Cada día más dulce Y el olvido Solo Se llevó La mitad Y tu sombra Aún Se acuesta En mi cama Con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad Que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido Ni nada más amado que lo que he perdido Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso No olvidé panigar en tus brazos Si alguna vez fui bueno y fui bello Fue encendado en tus pelos y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amar amé Fue por tu amor, Lucía Y me voy a decirle cuando termino Lucía Lucía Recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla La novia debe embarcar Nunca la siesta dormida Sola en los corredores de mi ciudad Sola en los corredores de mecedora De consola y lorito sueña el querer Que a Cuba se fue Y aquella mujer está rogando el día Y escribe sus blancas manos Y escribe sus blancas manos Cartas de amores que han de volver Aaczego Ay galos tan prontillana Ay... ¿Cuánto lo querías? Y cuánto lo querías Era trigo tu pelo cuando embarcaba Permítame Y ante tu casa La semestre La nieve Pañuelo que a Dios decía Ay, suspira la fuente Ay, no admita el regón La jubla de un pianillo se va perdiendo por los balcones navegando barrios que hay en los cuadros del corredor se bambolea se bambolea se bambolea se bambolea la garota y el brillo se bambolea que viene de esta luta con la marina viva viva sevilla y los barcos que salen de la aguilla y los barcos que salen de la aguilla viva se calla el pianillo tras los visillos suena el piano que dulce lo toca ahora la niña de la aguilla de la aguilla de la aguilla de la aguilla con su son con su son de caoba ay capitán ay capitán de mi puerto que blancas son las velas de tu muleta que secreta que secreta las penas de mi bañuel ay que se fue pa' tu lugar ay ay que venga que venga por Dios que venga por el río con su valeta desde esa luta que esta copla de azúcar pone más dulce en mi corazón se bambolea se bambolea se bambolea se bambolea se bambolea la balota en el río se bambolea que viene de esta luta con la aguilla viva esta luta y los barcos que vienen de la aguilla y los barcos que vienen de la aguilla viva Adriana y los barcos que vienen y los barcos que vienen de la aguilla ¡Viva Adriana! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!